Hoy Dime, te conviene, te conviene Wafuto, te conviene Si hoy fue tu cumpleaños, te conviene decirme cuántos años cumpliste el día de hoy Ah, bueno, vamos arrancando aquí, un pokémoncillo, ahí, levecillo Tranquilillo, parece que me toca centro, eh Parece que me toca centro Nah, no es cierto, tenemos tres atacantes Nah, no me conviene jugar centro ahorita Y luego esa pinche rana creo que va para... Ne, 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 eso es una pinche trampa, men Jugamos Confi para darle servicio, servicio chingón a Tiranitar Vamos a jugar Confi para darle servicio chingón a Tiranitar Sí, 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 a ver, y... Está bien, está bien Vamos a darle servicio chingón al Tiranitar ¿Cómo estás, José Botero? Bienvenido Oye, Mike, ¿tienes una guía de Mr. Mike? Sí, 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 tenemos una guía de Mr. Mike Hola, soy nuevo Hola, Feradores, bienvenido a Mighty Mike ¿Cómo te encuentras, Fer? Hello, hello, ¿dónde está? Pues, el vato, feliz cumpleaños Ay, gracias, Macarena Qué bonita de tu parte, Macarena Gracias, Maca Pam Carvacho Buenas noches Buenas noches, joven sola ¿Cómo te encuentras? Bienvenida, Pam Pues ya, el Alexito no me daba nada de confianza Ven y ya, obviamente Ese pinche pollo no me daba nada de confianza Híjole ¡Chingao! ¡Uy, ese güey no sabe usar el de este! ¡Va, dejas practicar, Spaki! Sí, vente Usted vengase Fotosíntesis Los lentes igual jalan chido, eh Los lentes igual Con este Con Confi Jalan chido Ese güey Vename Ese pinche Ese tiranita nos va a condenar, eh Ese pinche tiranita nos va a condenar Aquí la habilidad que quiero usar Es beso dulce La habilidad que quiero usar es beso dulce Vamos a jugar a A dejar a los A los oponentes Vamos a dejar a los oponentes Medio tocadones Y pues bueno No pasa nada No pasa nada Nah, me pinche tiranita Todo chafillo, güey No, hombre Todo chafillo ese güey Nah, me pinche Es larvitar Todo balín, güey Ese vato no le arma No, hombre Es lo malo de jugar Confi Te va a tocar gente bien mierdida Y bien basurilla, güey Bien basurilla Que no la arma Yo voy a ganar a Confi con la presión Saludim Ah, qué chido ¿Tienes el de este? Está muy alto tu microma Tiene mucha saturación Ay, gracias Qué pedo A ver Déjame checo, eh Oye, sí es cierto Gracias por avisarme, Eddie A ver Ahí Ahí estamos mejor, ¿verdad? Ahí te voy Ahí te voy Ahí te voy Bueno Tal vez no Ve, cúrate, men Cúrese Se los asegura Para que ese vato Subiera más de nivel Ahorita aprovechando Que está medio Nah Ah Bueno Se quedó Se quedó FK ese vato Oh, que la canción Ay, que me peguen a mí No puede ser Nah, ese Pulpitar Me está decepcionando Cada vez más No puedo creerlo No puedo creerlo Men, pinche Pulpitar Escuchaba borroso Gracias a todos los que me dijiste ¿Viste el Super Bowl, Mike? Sí, estuve en el Super Bowl De hecho Chale, men Ese pinche Tiranita Nomás está valiendo Madre, men Qué triste Qué triste Que el Tiranita Le esté valiendo tanto Uy No sabe usar El 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 repartir experiencia Porque todos Se entendieron mal Bueno, no No entendieron mal Pero no, güey Es que tú tienes Que dejarme A mí Agarrar La experiencia Tú tienes Que esperarte Nah, men Qué pinche decepción El Tiranita, güey Bueno Está subiendo de nivel Está chiquito Está chiquito el vato Vamos a ver qué onda ¿Vas a ver Warbringer? Sí ¿Lo viste o fuiste? Nah, lo vi Nah, no Te bajas Te bajas Pegas Ok Aquí le vamos a dar Esto Escudito Eh, déjame bajar Pinche juego No Se me murió Ese güey Se me murió Ese pinche Tiranita Nom, me queda la chingada No se toma chocomil Con Mighty Cereal No, men Oye Creo que con Confi Tengo que quitarme El pinche Me voy a quitarlo con Icon Porque la verdad Siento que me está estorbando Eh Eh, para que subas de nivel Nah, men Qué decepción Ese Tiranita Me está decepcionando Bien manchín Este güey A ver, vamos a ver qué pasa Traemos el beso dulce En la FLA No entiendo ni madre ¿Cómo no? Pues nomás sale bailando la gente Y ya, men Es lo único chido De la NFL Va a salir gente Bailando acá Chido Nah, hombre Bueno Ahí el Tiranita Está muy jodido, men Es que ese güey Yo creo que quiere que lo Ese güey ha de querer Que lo cure Bueno, ni modo Se me salió un clip De hoy hace un año Si está es barba Que no tenía tanta barba Está chido ese clip Buenas noches Buenas noches tío Mike Buenas noches Buenas noches Mike Después puedes jugar Regulación, claro Oigan Y las Ahí están Buenas noches tío Mike Buenas noches tío Mike Vamos a darle aquí A ver, a ver, a ver Pinche Sable Life Oye, que pinche Tarrado fue eso Nice, vamos Ok Nah, Tiranita Ya, ya Ya tuvo miedo No puede ser Ah Uy No Chinga Bueno, bueno, bueno El equipo está medio chafita Pero Tiranita Ya más o menos Está agarrándole la onda Vamos a ver qué pasa Ya duermes mejor Hola Derek Invite Claro, Derek Claro Ya vi que no pudiste Entrar allá con el Holy House Me imagino ¿Verdad? Como no pudiste Entrar con el Holy House Dices No, mejor Invíteme Invíteme Nah, hombre Está bien lento La forma de De zafarse De Está bien lenta La forma de zafarse De con confi Nah Por pinche estrés Nah, es que ese güey No le va a servir Ahí, ahí Ok Vamos bien Vamos bien Ah Ahí 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 está Buena Tiranita Así es como funciona Pinche confi Buena Pinche Tiranita Que igual No hizo mucho Pero sí ¿Cómo que no hay luz? ¿Cómo que no hay luz? ¿Vieron esa jugada Con Tiranita? Así es como deben suceder Lo malo es que ya me quedé Sin unite Creo que lo malo es que ya Me quedé sin unite Pero bueno Mi Tiranita Está poniéndose chido Mi Tiranita Se está poniendo chidori Bien ahí Buena Nah Pinche Tiranita Te pasaste de wey No Pinche Tiranita Se pasó de wey Se pasó de wey Ese compa Podíamos Podíamos meter Cien pinches puntos Gato Tú no juegas Tiranita Tiranita Ahí está En hambre Es que pinche confi Da demasiado Demasiado aguante Vatos Demasiado aguante Ese pinche Miu Me estorba Ahí está Amanas Échame rae Pinche Tiranita Arre 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 Tiranita Arre Chinga Bueno ahí te ves No Si tengo que irme Con Tiranita Arre Tiranita Maldita sea Este wey Men Hombre Pinche Tiranita Yo arre Arre Y nada ese wey Nada que me daba Pinche Pinche Tiranita ¿Cómo estás Mi estimado Hiroto Bienvenido A no es pues Ahí está Bien ganada 28 pinches Asistencias Así es como Se juega confi Y eso que tuvimos Un inicio Medio malo Tuvimos un inicio Medio malo Ahí Me voy a quedar Aquí arriba De Tiranitar No puedo bajarme No me conviene Bajarme Bueno de hecho Si Me convenio Bajarme Pero para no Morir Me convenio Bajarme Pero para no Morir Hijo de su madre Con la Pras Y la Pras va a estar Bien chido Men Arre Tiranita Maldita sea Ese chico Grande Trae el verdadero Se voltea a Tiranita Estás cargando El mic Así es Salía como La de Era como La de No no es cierto Ya hay una donación De 35 Aquí es donde Entran los que no Podemos entrar con Oli Así es Dani Véngase Juan García Gracias por tus 35 Buenas noches amigo Y mighty friends Este Aprovecha que no hay luz Men Pues aprovecha Y era nomás 32 pinches asistencias Con el confi Así es como